Actualmente me encuentro trabajando en un emprendimiento que se llama SWEEP AIR. En SWEEP AIR ofrecemos desayunos sorpresas, ofrecemos detalles para toda ocasión. La idea del negocio o el emprendimiento nace al inicio de esta pandemia en la necesidad que encontré que en el municipio no había personas o lugares donde realizaban este tipo de detalles. Entonces encontré la oportunidad, decidí emprender y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ha sido un éxito. Actualmente con lo de la pandemia todo se maneja de manera virtual con la tecnología. Utilizo herramientas como el WhatsApp Business, que ha sido una de las herramientas que más me ha ayudado. Me ofrece diferentes opciones, ahí muestro mi catálogo, tengo respuestas rápidas, mensajes de bienvenida. Otras redes sociales como Instagram y Facebook. Me encuentro trabajando en la página web con el apoyo del Ministerio de las TIP. Recibí una capacitación y estoy trabajando en un proyecto muy chévere con realidad aumentada. Dentro del detalle la persona va a poder incluir un video con música. Entonces para eso estoy trabajando en una app propia. De manera virtual decidí empezar un curso de Letras Timoteo desde la ciudad de Bogotá de manera virtual 100%. El Ministerio de las TIP tiene muchísimas, pero muchísimas plataformas para el apoyo a estos negocios y para que puedan salir adelante. Entonces los invito a que visiten su página web y se den cuenta de todas las convocatorias que tiene y todos los beneficios que pueden obtener por medio de ella. Gracias. 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 Gracias.